Les vamos a presentar al grupo 6 de violín, entonces con ellos vamos a tocar la canción del soldado, ustedes no la alcanzaron a conocer, esta es la canción que teníamos con los grandes, algunos si, y bueno este es nuestro resultado final, este es el primer grupo, lo vamos a presentar dos veces porque el grupo es bastante grande y hay pocos violín y todos queremos tocarlo, listos? Les presentamos la canción del soldado. Gracias. 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 Gracias.